...claro que puede aportar y mucho en el contexto regional. También me gustaría darle las gracias, no solo a la verdad, sino también al Gobierno regional. Gracias de verdad y con mayúsculas, porque la presencia hoy, no solo de la portavoz del Gobierno, sino del consejero de Hacienda, importantísimo consejero, no cabe duda que está en la agenda del Gobierno regional. Gracias también a los alcaldes, a los alcaldes, a todos los alcaldes de la región y en concreto a los de la comarca, que han aceptado la invitación del Ayuntamiento de Cartagena para aprovechar esta plataforma, para dar a conocer sus productos, que a continuación, cuando terminemos de hablar, nos van a deleitar desde el Ayuntamiento de Fuente Álamo con ese jamón y esos colines típicos, el Ayuntamiento de la Unión, cómo no, va a poner ese arte flamenco y el Ayuntamiento de Torre Pacheco con el Barranquillo, esos productos lácteos conocidos por todo el mundo. Esta muestra, como decía la vicealcaldesa, lleva ya cinco años, pero éramos conscientes de que le faltaba algo importante. Es verdad que el Gobierno de la región ha colaborado con nosotros durante estos años, pero sabíamos que la segunda ciudad más importante de la región no es Cartagena, no podía faltar una cita. Le hicimos la propuesta a la vicealcaldesa hace unos meses y vieron claro que la Artagena tenía un sitio. De hecho, han escogido un sitio privilegiado, como es este instante de aquí y esta terraza, que sea un reflejo de toda la región. Una región de gente que trabaja unida, que trabaja con un proyecto común y donde la gastronomía, que es una parte de nuestra vida muy importante, pues nos ayuda a pasar ratos agradables y también a crear PIB, que es de lo que se trata. Esto, además de una feria, es un congreso, la parte profesional será el lunes, saben que son cuatro días. Tenemos 34 talleres para mayores que están completos, 17 mínimos meses para niños. Hay más de 20 estrellas Michelin trabajando aquí. Es importantísimo económico, por eso me he traído el consejero de Hacienda. Vamos aquí preparando los presupuestos. He dicho, el mejor consejero que me tienen que acompañar hoy es Andrés, que está convencido de ello, siempre nos defiende, nos apoya, pero que es bueno que además en estos foros podamos compartir con él sensibilidades y experiencias. Enhorabuena a Ana Belén por aprovechar esta oportunidad para que todo el potencial de Cartagena, de sus empresarios, a su corporación municipal, se pueda mostrar a todo el mundo a través de lo que ya es un referente internacional, Murcia Gastronómica, a través de su congreso. Y a continuación dice, pero no por mucho madrugar, amanece más temprano, ¿no? Pero sí que tiene refranes que son incuestionables y es que del dicho al hecho va mucho estrecho. Y eso nos ocurre algunas veces a los políticos, que nos quedamos en los dichos. Decimos muchas cosas, pero el hecho, el hecho, el que eso llegue a ser una realidad no siempre se produce. Entonces, yo creo que todos los que estamos aquí, cualquiera de nosotros, pregonamos las bondades de los productos. Y a mí me parece una excelente idea, que la verdad llevo haciendo durante hace cinco años, que se sumen ayuntamientos. Por eso me parece que quiero felicitar particularmente al ayuntamiento de Cartagena, en este caso en la representación de su vicealcaldesa, Diana Belén, y la verdad llevo. No. No. Gracias.